¡Está fuera, está fuera, está fuera! ¡Está fuera, está fuera! ¡Tengo el covete, tengo el covete! ¡Está fuera, aquí, aquí! ¡Está fuera! ¡Está fuera, está fuera! ¡Está fuera, está fuera! ¡Llega la derecha! ¡Ajuego! ¡Ajuego! ¡Llega la derecha! ¡Vávelo draper! ¡¡¡Vávelo draper! ¡¿Vávelo draper! ¡Vávelo draper! ¡ ¡Vávelo draper! Vávelo draper! Quitomo de la derecha, ¡vávelo draper! No, 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 no.